Es un gusto saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este primer sábado de diciembre, en el que además de presentarles los distintos materiales que preparamos para ustedes, iremos compartiendo alguna información sobre fechas históricas de salud y sociales, como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado cada 3 de diciembre, reconociendo la necesidad de ser cada día más incluyentes, como se promueven los centros de telebachillerato, reforzando en el alumnado la cooperación y solidaridad. Del quehacer educativo de nuestra comunidad tebana, te presentamos la siguiente información. Hola, ¿qué tal? A nombre de toda la producción de este segmento informativo, les saludo con el gusto de siempre. Yo soy Emanuel Ortega y aquí te presentamos las noticias de la comunidad educativa de telebachillerato para este 2 de diciembre del 2023. ¡Empezamos! Concurso de escoltas 2023-2024 para las zonas Jalapa C y Jalapa B. Se llevó a cabo la Olimpiada de Informática para telebachillerato en todo el estado. Torneo de ajedrez en la zona Jalapa D. Una de las actividades planeadas para telebachillerato es el concurso de escoltas, mismo que se realiza en las 38 zonas del estado. Hicimos un recorrido por las sedes de las supervisiones Jalapa C y D con las alumnas Jetsin y Karen, respectivamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jetsin, vengo del telebachillerato de Mauislán y nos encontramos aquí en el evento de concursos de escoltas de la zona Jalapa C. Los invitamos a que vean con nosotros la siguiente información. doy por inaugurado el concurso de escoltas de BAE 2023-2024 de la zona de supervisión escolar Jalapa C. Se llevó a cabo el concurso de escoltas de BAE 2023 de la zona escolar Jalapa C en el telebachillerato San Marcos de León, recibiendo a 12 escuelas. Pues tenemos aproximadamente 120 entre padres de familia, entre asesores, coordinadores y estudiantes y también, bueno, en esta ocasión, pues también nos acompañan autoridades locales y municipales. Trabajamos la convocatoria, llegamos a acuerdos y posteriormente ellos hacen el mismo trabajo con la plantilla docente y a su vez con los estudiantes para empezar los ensayos, practicar y atender pues las características, las solicitudes de la convocatoria. Las escoltas desarrollaron lo mejor posible sus recorridos que practicaron en sus escuelas. Esto no evitó sentir los nervios naturales. Sentíamos nerviosas, ya que también éramos la segunda participación, entonces todas estábamos nerviosas, pero al momento de participar como que se me fueron pasando las nervios y ya al final ya me tranquilicé. Y fue un mes de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y dedicación, ¿no? Disciplina también. Sí, principalmente la disciplina que llevamos y el apoyo de nuestra maestra. Y pues sí, fue algo duro, pero pues ahorita ya lo estamos disfrutando. Una parte fundamental del concurso son los jueces que calificaron cada escolta. Sí, la convocatoria lo establece que es una escolta, puede ser varonil, femenil o mixta, no hay ningún problema. Unas hojas de evaluación en las cuales se establece una escala de 0 a 5. En ese rango se va evaluando de acuerdo al desarrollo de cada evolución, porque se evalúa cada evolución, ¿sí? Que es lo que son las conversiones, los escoltas a la derecha, los diferentes nombres que tiene cada posición. Su postura, sobre todo, la marcialidad, que sea adecuada para lo que es el desarrollo de una escolta. Una vez terminada la participación, asesores y escoltas recibieron los respectivos reconocimientos por el trabajo y esfuerzo mostrado durante el concurso. Posteriormente, se reconoció a los tres primeros lugares en donde el telebachillerato Tlaltetela se quedó con el primer lugar, y esto los califica para la siguiente fase regional en el mes de mayo. Antes de iniciar el concurso creo que hubo mucha presión tanto en mí como en mis compañeras, sentíamos muchos nervios, pero sabíamos que éramos capaces de alcanzar este el primer lugar. Es una emoción gigante y nos da mucha nostalgia saber que pudimos con esto, ¿no? Y así como nosotros pudimos desenvolvernos en esta área que es escolta, sabemos que todos los compañeros del centro de telebachillerato pueden desarrollarse en todas y cada una de las actividades para escolares y demás que hay, pero pues para nosotros sí es algo muy, muy emotivo haber obtenido el primer lugar y pues vamos con todo el esfuerzo, con todas las ganas, con toda la técnica, a representar a Zona Jalapacé. Feliz, muy orgullosa de los chicos, muy orgullosa del centro de trabajo al que pertenecí, y ganar es eso, ganar es éxito, ganar es trabajo, ganar es constancia, ganar es trabajo en equipo, ganar es lo que venimos a hacer el día de hoy, demostrar de qué estamos hechos. Muchas felicidades a las dos escuelas que participaron, yo me despido de ustedes, soy Yetzin y los dejo con la sede Perote. Gracias Yetzin, nos encontramos en el Tecnológico de Perote, sede del concurso de escolta de la zona Jalapave, en lo cual participaremos 12 centros, pero antes los invito a ver la siguiente cápsula, donde se presenta cuáles son las ejecuciones y cómo se califica este concurso. Por la escuelta a la izquierda, ya. Uno de los objetivos del concurso de escuelta es resaltar los símbolos patrios, el hecho de respetar y proteger el ábaro patrio, que en la demostración no hay bandera, sin embargo se hace el ritual, por decirlo así, de estar escoltando, como bien lo dice el nombre de la escolta. ¡Qué gran escolta! ¡Ya! Seis integrantes tienen que estar caminando, levantando, braseando, girando, de la misma forma, en el mismo momento. Es utilizar toda el área de competición. A mí me otorgaron entregar bandera, principalmente es con el desplante y es el paso corto, entregas bandera, obviamente saludas y pues creo que es una gran responsabilidad porque entregas al ábaro patrio. Yo en la escolta tenía el papel de retaguardia izquierdo. En un retaguardia tiene la labor de cubrir a la bandera, ya que todas las posiciones en la escolta tienen una labor. En esta ocasión me tocó ser guardia derecho, alinearse con toda la escolta y llevar un paso, aunque se ve muy fácil, pero no es fácil. ¡Escolta! ¡Cá! El rango de movilidad de los desplantes, de las flexiones a la hora de hacer las evoluciones, el conteo de los pasos, el movimiento de los brazos y la altura también de los brazos que se apareja en los seis integrantes que conforman la escolta, de igual forma la distancia que llevan estos, la alineación que también se marca en cualquiera de los movimientos hacia los costados o cambios de dirección. Hay dos evoluciones como especiales, que es relevar y abrir escolta, que son un poco las más complicadas por la dificultad de evolución, que también se tenga la noción y que se haga con marcialidad, con la limpieza necesaria, sin arrastre de pies. Prácticamente eso es lo que se evalúa. Pues me deja mucho aprendizaje, más que nada, yo creo que tal vez hoy no se ganó, pero pues pudimos participar y representamos a nuestra escuela con todo el orgullo. Sentí muy bonito participar en esta ocasión, no ganamos, pero me voy muy orgulloso de mi escolta y lo que hicieron todos mis compañeros, todo fue muy bien. Hemos tenido como grupo y como compañeros buena relación, pero este evento nos hizo aún comunicarnos más y fomentó más en nosotros el compañerismo y la socialización. Se forma disciplina, se forma el trabajo colaborativo entre los integrantes, el hecho de la escolta al salir y el sacar esa presión y al decirlo, lo hicimos bien, lo hicimos mal, eso afianza socioemocionalmente a todos los integrantes de una escolta. Entonces son varios aspectos positivos el hecho de participar en este tipo de actividades. Por lo general, quien integra la escolta son jóvenes que se caracterizan con buena conducta y human por medio. Ahora nos vamos al estudio de la ciudad de Jalapa con Emanuel Ortega. Agradecemos el valioso apoyo de Jetsin y Karen para este noticiero. Acompáñame a ver lo sucedido en el torneo de ajedrez de la zona escolar Jalapa-D. Es para nosotros un gusto que los jóvenes que se encuentran aquí a mi espalda estén participando, estén mostrando estas habilidades de concentración, de percepción visual, de atención y sobre todo que les favorece a la toma de decisiones y a la estrategia que de manera conjunta tienen que llevar y que es una de las destrezas que se desarrolla y que se potencializa con esta disciplina de ajedrez. Nos da mucho gusto e invitamos a todos los jóvenes que forman parte no solamente de esta zona de supervisión, sino de todo telebachillerato, a que se sigan sumando a participar en este tipo de espacios que la Dirección General de Telebachillerato tiene a bien para llevar a cabo en cada una de las 38 zonas de supervisión a lo largo del Estado. Déjame comentarte que el ajedrez es una actividad, le llaman el fuego, el deporte ciencia por naturaleza, pero también nos ayuda mucho a desarrollar ciertas aptitudes, como puede ser la tolerancia a la frustración. El ajedrez es una actividad que aparte de ser loable, pues también nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a ejercitar la mente, nos ayuda a la toma de decisiones y también nos ayuda mucho también a la empatía. No hay juego, desde mi punto de vista, no hay juego más influyente como el ajedrez. El ajedrez es un deporte bastante hermoso, bastante divertido, entretenido, mucha estrategia. Les recomiendo que se adentren en este mundo del ajedrez, que platiquen, que jueguen con sus amigos, que jueguen en línea, que se enfrenten a oponentes que ellos consideran mejores que ellos, para que ellos mismos vayan mejorando, pues, que echen muchas ganas, mucha suerte. El Telebachillerato de Veracruz realizó la Olimpiada Estatal de Informática, donde participaron 200 jóvenes de 25 zonas de supervisión. Los estudiantes trabajaron en la plataforma Omega Op y resolvieron cuatro problemas en el lenguaje C++. De esta Olimpiada saldrán los mejores 15 elementos que competirán con otros subsistemas en el Estatal de la Modalidad en el mes de mayo de 2024. En esta ocasión, el Instituto Tecnológico Superior de Perote fue sede del centro de comando, donde estuvieron enlazadas las 25 zonas escolares en todo el estado. Este examen son cuatro problemas con la intención de formar 400 puntos. Cada problema, de acuerdo a su dificultad, nos va dando 100 a 200, 300 o 400 puntos. Debemos de juntar la mayor cantidad, que son 400 puntos, para poder formar parte de la delegación de Telebachillerato que irá al evento estatal. Este nivel que ya manejan los jóvenes es muy bueno para llegar a una carrera afín, a algo que tiene que ver con programación. Puede ser ingeniería o puede ser hasta licenciaturas que tienen que ver con la programación. Entonces, los jóvenes que han competido en estas Olimpiadas, pues ya llevan un buen nivel para una carrera universitaria. Si esto es a lo que ya se dieron cuenta que son buenos, pues créanme que la mayoría de ellos ya se van de corrido en la carrera. Teocelo fue sede de la Olimpiada de Informática de la zona Jalapacé. Aquí, los 12 participantes trabajaron en el nuevo centro de cómputo. Doy por inaugurada la Olimpiada Tebana de Informática 2023-2024. Muchas felicidades y éxito a los concursantes. 25 sedes en todo el estado se organizaron para llevar a cabo la Olimpiada de Informática Tebana 2023-2024. El telebachillerato Teocelo recibió a los estudiantes de la zona Jalapacé. Donde ustedes, que son amantes de la informática, le van a sacar todo el provecho posible, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidos padres de familia y bienvenidos a todos compañeros maestros. Previo al inicio de la Olimpiada, los competidores se registraron en la plataforma. Con apoyo de sus asesores y pese a las dificultades de cada uno, siempre la recompensa es valorar la participación y el trabajo de asesores y estudiantes. Y ustedes son los que hoy están aquí, que sabemos que van a poner lo mejor de ustedes, que van a disfrutar también esta Olimpiada, que no es cualquier Olimpiada. El acompañamiento y la asesoría que sus maestros asesores durante semanas les dieron, pues se va a ver reflejado hoy en este examen. Primero, bueno, fue interés del chico, ¿no? Se llama Martín. Él desde el primer semestre, pues dijo que él quería ser programador. Eso, lo cual a mí significó un reto, ¿no? Porque yo soy licenciado en filosofía, más no soy informático y eso implicó todo un reto. Y sí, me subió un poquito la vara, ¿no? Y el conocer, prepararme en ese tema, pues eso implicó mayor esfuerzo de mi parte, ¿no? Pero pues ya es una parte más técnica, ¿no? Porque ya nos estamos enfrentando a un lenguaje de programación, en este caso que es C++, ¿no? Y con la Codeblock, que es la plataforma que están llevando ellos. Y bueno, allí este chico, bueno, ahí se capacitó. Traemos cinco participantes, pero en realidad teníamos un conjunto como de 10 o 15 alumnos que querían participar en esta Olimpiada, pero tuvimos que hacer una selección, ya que pues la cantidad nos rebasaba para poder transportar tal cantidad de alumnos, ¿no? Y lo más óptimo que pudimos reducirlo, pues fue a cinco, que son las que traemos ahorita. Pero en realidad pues mostraron mucho interés en participar en este evento. Pues al principio sí, porque pues no teníamos tanto conocimiento sobre esto, pero poco a poco el profe nos fue explicando y fuimos entendiendo. Quieren, pueden venir, es bonito la experiencia y no es tan complicado, siempre y cuando te enseñen lo necesario. No sé, siempre le ha gustado, creo, la computadora, porque desde que estaba en la primaria, pues ella ha estado pues tratando de estudiar, de aprender de la computadora. Y pues ahorita que le dieron la oportunidad, pues aprovechó para venir. Desde las cuatro de la mañana nos levantamos para prepararnos para estar a la hora que nos citaron acá. No, pues muy bien, la verdad, pues a mí me da gusto que ella participe, o sea, que le guste participar y pues yo también la apoyo. Al término del evento se entregaron los reconocimientos de participación a los estudiantes y asesores. Los resultados serán publicados en próximos días. Entregaron una cancha para usos múltiples en el Telebachillerato Jacarandas. Veamos la siguiente cápsula. El beneficio para los estudiantes es muchísimo, ya que no tenemos ningún espacio o no teníamos ningún espacio para poder hacer deporte, las actividades deportivas, culturales, cívicas. Y ciertamente el Telebachillerato Jacarandas se ha preocupado mucho por la actividad deportiva. Y esa es una bandera que tenemos en nuestro plantel. Tenemos actualmente las campeonas de básquetbol a nivel de zona. Los equipos de voleibol y de femenina y para mí son sus campeones. Un fuerte abrazo al alcalde, Eric Ruiz. Un agradecimiento de verla muy y muy puntual. A mí me dijeron de los estudiantes, de los docentes. Estamos muy contentos por haber inaugurado ahora esta cancha. Felicidades a toda la comunidad educativa por esta participación en la Olimpiada de Informática y el concurso de escoltas. Hasta aquí la información del sector educativo. Me despido. Yo soy Emanuel Ortega y nos vemos en una hora. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene registrados casi 2 millones de derechohabientes con discapacidad. En el IMSS existen 185 servicios de medicina física y rehabilitación que brinda atención médica especializada y tratamientos de terapia física, ocupacional y de lenguaje. Continuamos con la Barra Sabatina presentándote una invitación a un evento que refleja los beneficios de cursar algún taller, como capacitación para el trabajo que oferta la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Soy la maestra Guadalupe Bartolo Valdivia, encargada del proyecto emprendedor de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Los invito a que vengan a nuestra próxima expoventa, que es la onceava expoventa Emprendedores de la Escuela Industrial, donde vamos a tener un sinfín de artículos a la venta, como lo va a ser comida, vestidos, bolsas, tenemos arreglos florales, arreglos de bordado. Vamos a tener también las alumnas de estilista cosmetólogo que nos van a estar arreglando el cabello, van a estar poniendo polis, van a estar planchando el pelo. Esta expoventa es muy importante para nuestra escuela, ya que los alumnos de cuarto semestre la organizan o la organizamos con el objeto de que ellos puedan emprender su propio negocio en un futuro cuando salgan de la escuela y tengan la capacidad de ser competitivos en el ámbito laboral fuera de la escuela. Entonces, nosotros los proyectamos de esa manera para que ellos puedan ser sus propios patrones o emprender su propio negocio. Los talleres que se expondan serán de artes manuales, industria del vestido, dibujo y pintura, estilista cosmetólogo, bordado a mano, pastelería y repostería y preparación y conservación de alimentos. Nos invitamos para que también se vengan a inscribir a la escuela en nuestras próximas instituciones que serán en los primeros días de febrero. Estén atentos a nuestra página que está en Facebook. No falte a nuestra próxima expoventa. Va a estar muy concurrida, ya que tenemos también nuestro próximo primer festival navideño en el que vamos con esto a atraer gente para que puedan venir a comprar y adquirir los productos que nuestras alumnas elaboran en sus propios talleres y evidentemente ponen en práctica lo aprendido en los cuatro semestres que dura la carrera. Nuestra unceava expoventa se llevará a cabo los días 7 y 8 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para que puedan acompañarnos, nos esperamos. No falten. La Organización de las Naciones Unidas celebra cada 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo o un grupo. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como la discapacidad sensorial, cognitiva o intelectual, la enfermedad mental o varios tipos de enfermedades crónicas. En los centros de telebachillerato se fomenta la inclusión y el respeto que favorezca ambientes adecuados para el aprendizaje, como el centro que nos presenta la sección de Cultura. En esta emisión, el telebachillerato Tequila continúa compartiendo sus actividades, en las cuales encontramos múltiples enseñanzas que fortalecen la formación de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en el entorno que les rodea. Continúen jóvenes poniendo todo su empeño y dedicación a sus estudios, porque en el futuro obtendrán valiosas recompensas para ustedes, la comunidad, Estado y país. Soy el ingeniero Mauricio Vadillo Ramírez, capacitador del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. Actualmente estamos colaborando con el telebachillerato de Tequila. El objetivo que tenemos como ICADBER es impartir e impulsar la capacitación para y en el trabajo, es decir, darle conocimientos y habilidades a los estudiantes para que puedan generar su propio ingreso. En el caso de la capacitación que yo imparto, trabajamos con ideas innovadoras y generamos modelos de negocio viables que puedan implementarse en la zona. Considerando que más del 40% de la actividad económica del país tiene que ver con el comercio de bienes y servicios y que en general todos vendemos algo, es importante aprender a vender. No hay mejor forma de hacerlo que conociendo el mercado, conociendo las diferentes formas de hacer llegar nuestro producto o servicio y utilizando principalmente medios digitales y redes sociales. Soy la maestra Isabel González Munguía, soy bióloga, maestra en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad y especialista en promoción de la lectura. Actualmente coordino la sala de lectura independiente e itinerante llamada El Jardín de los Tlacuaches en Tequila, Veracruz. La intención de esta sala de lectura es generar espacios de participación y de expresión con niños, niñas y jóvenes con la finalidad de fomentar la valoración y el reconocimiento y cuidado de la identidad, de la memoria biocultural y de la naturaleza, la cual es pertinente en contextos de pueblos originarios como lo es Tequila, Veracruz. En ese sentido, y gracias al entusiasmo y la apertura del Telebachillerato Tequila, de ofrecer a sus estudiantes diversas actividades educativas, es que colaboro a través de un taller de lectura y de escritura creativa, con estudiantes de primero y segundo año. La intención de este taller es ofrecer un acercamiento a la lectura, a las diferentes formas de leer, a los diferentes textos que se pueden leer. En ese sentido, en el taller, hacemos una revisión de textos literarios, escritos en español, pero también en lenguas originarias. Vemos libros, pero también leemos imágenes y vemos archivos audiovisuales. Pero también, y algo fundamental, es reconocer los textos que hay en las experiencias de vida de los estudiantes y en los textos que se guardan en las prácticas culturales de su comunidad. Bien dice el escritor mexicano Gabriel Zahid, que no importa los libros que leamos, puede ser uno, dos, cinco, diez, mil libros. Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve y cómo se actúa después de leer. Como lo hemos apreciado, de acuerdo a la oferta educativa que brinda el centro, los círculos de lectura son de gran beneficio a los jóvenes tebanos, ya que preservan sus lenguas originarias en diversas actividades, comentándolas como el patrimonio cultural que representan para la humanidad. ¿Por qué prefiero hablar náhuatl y no español? ¿Por qué entiendes y expresa además de que nos afecta el interactuar con los demás? Porque al hablar puedo comunicarme con más personas las cuales entienden el español, además de que esta lengua es algo que se ha mantenido a lo largo de la historia, porque hay personas que no entienden el español. Con el idioma náhuatl podemos unir a los jóvenes, ciudadanos que hablan náhuatl con los que hablan español, pues en muchas ocasiones no se puede comunicar debido al idioma diferente. Es importante enseñar el idioma náhuatl para que éste no se desaparezca, pues conservar nuestros raíces y multiplicar la diversidad lingüística. Es un tesoro cultural. El idioma náhuatl es del que la gente defiende que se ha dejado al ser del de los que la gente También al poder hablar del idioma náhuatl podemos llevar conocimientos únicos a los ciudadanos o comunidad que no hablan español. Por ejemplo, podemos explicarles a las personas de edad adulta el por qué es necesario vacunarse en las escuelas y en el centro de salud. Buenos días, les platicaré de la importancia de hablar nuestra lengua materna. Permítanme compartirles sobre la importancia de hablar nuestra lengua materna. Para ello, cabe recalcar que en el municipio de Tequila y en el estado de Veracruz actualmente quedan muy pocos hablantes de dicha lengua. Por lo cual, tenemos que enseñarles esta lengua a las nuevas generaciones. Esto se debe a que la lengua indígena no es solo un simple idioma, sino también una cultura, una historia que nos identifica como ciudadanos del estado de Veracruz. Esta lengua nos aporta un conocimiento único que en otras regiones no poseen, al igual que contribuye en una de la diversidad y cultura lingüística. El país también conocimiento de pueblos que se desdificulta el español. Por lo cual, así preservamos la cultura y lengua que nuestros antepasados esforzaron en conservar. Nuestra lengua materna nos ha favorecido a reencontrarnos con nosotros mismos, al igual que relacionarnos con otras personas y darles enseñanza a nuestros pueblos. Recalcamos que es importante realizar actividades que ayuden a conservar nuestra lengua materna, ya que nos representa como motivos de este municipio y ciudadanos que al interactuar con nuestros antepasados se preservan nuestras raíces. Por su parte, el alumnado expresa reflexivamente la trascendencia de cursar sus estudios en este telebachillerato. Hola, mi nombre es Aidecho Chimanawa Maldonado, soy del quinto semestre y estudio aquí en el telebachillerato tequila. Y al igual que otros, muchos de mis compañeros hablamos náhuatl. Desde el tiempo que entré acá en este bachillerato, veo como todos los profes se esfuerzan y dedican tiempo a cada uno de los alumnos, apoyándonos y esforzándose junto con nosotros para que seamos buenos ciudadanos, hombres y mujeres que sepamos luchar frente a la adversidad de la sociedad. Las materias de todas las materias que imparten acá, las que más me gustan son las de OECI y capacitación para el trabajo, ya que nos ayudan en un ámbito laboral con la tecnología y con los sentimientos. Los profesores nos orientan a que nosotros seamos muy buenos ciudadanos, a que sigamos estudiando. Y de esa forma, cambiar la forma en cómo vivimos en nuestra comunidad, siendo mejores ciudadanos y así esforzándonos en la sociedad. Con el testimonio de que la distancia no es impedimento para obtener el estudio, una alumna que representa el orgullo tebano, como muchos alumnos de nuestro subsistema, nos comenta. Soy de quinto semestre, vivo en la comunidad de Oztotitla, una de las más lejanas de este municipio. Una de las experiencias que tengo de este telabachirato es la motivación que mis maestros me brindan todos los días para ser alguien diferente en mi comunidad. La razón por la cual muchos me estudian es por falta de ingresos económicos, creencias, la distancia, porque muchos deciden juntarse. Las materias que más me gustan prácticamente son todas, porque son materias que cursé en la secundaria y que cuando llegué a este telabachirato comprendí que esta escuela me brinda una madurez de los mismos conocimientos. Los maestros que me brindan clase les interesa que aprenda un mejor desenvolvimiento en la sociedad, ya que cada uno de ellos me enseña a resolver problemáticas diarias para ser ciudadanos que la sociedad exige en el presente. Si deseas ser miembro de este plantel, acércate a sus instalaciones o solicita información a través del correo electrónico Ayúdanos a mostrar la grandeza de nuestro subsistema Tebaev. Continúa enviando tus audios, dibujos, fotografías y videos. Hazlos llegar al correo barrazabatinatebaev arroba mc.gov.mx. Daremos difusión. Escuchemos la despedida en lengua otomí a cargo de Marisela Hernández Nolasco, locutora de Radio Guaya Cocotla. Sigamos en la Barra Sabatina en su 48ª emisión del año 2023. El Telebachillerato de Veracruz es pionero en la realización de diversas actividades y estrategias para la inclusión con estudiantes con alguna discapacidad, registrando casos de éxito. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para las Personas con Discapacidad, te presentamos más a fondo el programa de intervención educativa de la Dirección General de Telebachillerato. La inclusión es tale de todos, pero también es un derecho de todas y todos, que implica obligaciones de poder respetar aquel que puede ser diferente a mí, pero no menos que yo. En Telebachillerato estamos ocupados con todo este proceso de inclusión y justamente por ello existe el programa de intervención educativa a través del cual nosotros ofrecemos apoyos psicopedagógicos para atender a toda esta diversidad. Damos especial énfasis a todos los estudiantes que pueden tener alguna discapacidad, algún trastorno de desarrollo, alguna dificultad de aprendizaje, de comunicación, de lenguaje e incluso conductas antisociales. La idea es que todos tengan lo que realmente merecen y que además sean tratados con dignidad. Pero ¿cómo podemos llegar a este trabajo multidisciplinario y sobre todo con un enfoque psicopedagógico? Pues a través de un proceso bien sencillo que es el reporte de casos. Esto se hace haciendo un reporte en un formulario que les vamos a estar compartiendo y que además los enlaces de intervención educativa de zona también siempre tienen a la mano, a través del cual vamos a registrar el nombre completo del alumno, el centro al que pertenecen, el municipio, la zona escolar y algunas observaciones generales para que una vez que llegue a nosotros como programa de intervención educativa nos podamos poner en contacto contigo docente, contigo enlace de intervención de zona y agendemos el inicio de este proceso de evaluación psicopedagógica. Posteriormente lo que vamos a hacer es analizar toda esta información que nos está llegando y establecer un plan de intervención educativa que va a estar integrado por tres partes. Primera es un informe de cómo nos salió en la evaluación. Muy importante para que sepas por qué estamos estableciendo algunas estrategias. La segunda son sugerencias para poder apoyar a los papás en el trabajo en casa. Y la tercera son estrategias para poder trabajar en la escuela. Como te darás cuenta, todo esto tiene un enfoque inclusivo, pero también hablar de cómo podemos ir avanzando nosotros como profesionales y que siendo también como personas. A veces es difícil identificar cuándo comenzar a atender un caso. Generalmente llegan los padres de familia y notifican que su hijo o que su hija tienen una condición específica. Sin embargo, una cosa es que ellos la reporten y otra es verificarlo. Generalmente traen trabajo de secundario de educación básica con un reporte de USAER. Ese es un mecanismo de detección. Pero la otra puede ser al interior del aula. Cuando el docente comienza a trabajar con el grupo, puede identificar algunas situaciones diferentes y comenzar una sospecha. Sin embargo, es bien importante comentar que solamente un especialista es quien puede generar o hacer un diagnóstico de manera formal y adecuada. En el caso del telebachillerato, contamos con el apoyo del programa de intervención educativa, en donde existen personas altamente capacitadas para realizar un diagnóstico. Lo primero que se hace es, a través del coordinador, de la coordinadora, realizar un reporte de solicitud para un diagnóstico. En mi caso, fue cómo pude realizar la atención o conseguir la atención hacia el estudiante con el que nosotros trabajamos. Poderlo canalizar, claro, teníamos documentos de USAER que nos proporcionó la familia para sustentar la discapacidad del joven. Sin embargo, siempre es bueno rectificar, porque el trabajo en bachillerato viene resultando de manera diferente a lo que se venía haciendo en educación básica. Además de que en telebachillerato trabajamos ya en colegiado. Y es importante que todos los docentes que estamos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje tengamos la información completa de lo que vamos a realizar. Una vez que nosotros logramos la vinculación con el programa de intervención educativa, se hicieron las entrevistas a la familia y al estudiante para poder realizar un diagnóstico adecuado, pero además, lo que nos interesaba a nosotros como docentes, la orientación necesaria para poder acompañar a nuestro estudiante de la manera más adecuada. Eso era lo que nosotros queríamos, poderle proporcionar el apoyo correcto. Cuando nuestras compañeras del programa de intervención educativa hicieron, lograron hacer el diagnóstico, tuvieron una reunión con los maestros que teníamos el trato directo con nuestro estudiante. En ese momento, nos proporcionaron tres cosas muy importantes. Una, las estrategias para implementar con el joven dentro del aula, para trabajar con él en equipo, para integrarlo al grupo, porque atender una discapacidad no es sacarlo del grupo y tenerlo de manera individual, es integrarlo, hacerlo parte y educar a todos los que estamos involucrados en este proceso para aprender a convivir. También tuvimos el apoyo para las estrategias de comunicación y de integración para desarrollar o apoyar y fortalecer las habilidades sociales de nuestro estudiante. En el caso que yo les estoy platicando, habilidades para discapacidad intelectual. Y en tercer lugar, algo bien importante, las formas y los modos de evaluación. Esto era lo que a nosotros nos preocupaba mucho, cómo lo vamos a evaluar, qué vamos a hacer, cómo lograr que se pueda adaptar toda la evaluación de bachillerato a nuestro joven que está presentando una situación diferente. Fuimos partícipes del entusiasmo de su familia. Ellos siempre lo apoyaron en actividades que tenía que realizar en casa. Fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque además nuestro estudiante nos llenó de mucho cariño, de mucho agradecimiento y de mucho orgullo. Pero además nos hizo crecer como personas, como profesionistas y como docentes. La inclusión implica que ellos estén dentro de su grupo, dentro de su comunidad y que se sientan parte de. Este sentido de pertenencia es muy importante porque salen de una edad cronológica en la que van a definir a los adultos funcionales que queremos que sean. Y justamente por eso, el docente debe de sentir esa confianza de poder hacer un reporte y de permitirnos apoyarlos. ¿Cuál es nuestra base curricular y esta perspectiva, tanto académica como de vida, que nosotros utilizamos como programa de intervención educativa? Pues es el diseño universal para el aprendizaje, que justamente nos dice que, antes de tener cuestiones muy específicas con los chicos, debemos de hablar de algo bien importante, que es la diversificación. ¿Qué es la diversificación? Pues planear pensando en las diferencias que tenemos dentro de nuestra aula. Ningún estudiante es igual a otro. Y justamente por eso, debemos de generar estrategias y oportunidades de aprendizaje para que todas y todos puedan acceder. Sin embargo, en aquellos casos en donde se requieren apoyos muy específicos, es donde podemos generar ajustes razonables. Y esto se refiere a cuestiones curriculares, en donde bajamos de repente el nivel de complejidad para que puedan acceder al aprendizaje, o incluso a materiales o metodologías específicos. Por ejemplo, guías en sistema braille, por ejemplo, el aprendizaje de la lengua de señas mexicana, u otro ejemplo también que podemos observar, el uso de tablas de comunicación. La idea es que facilitemos este trabajo dentro del aula y darnos cuenta de que la inclusión es posible cuando tenemos muchas manos juntas. Y bueno, sentirse acompañados a través de este programa de intervención educativa de la Dirección General de Telebachillerato, que realmente tiene una amplia perspectiva en materia de inclusión, y sobre todo, que estemos respondiendo a lo que la normatividad vigente nos está dictando. Porque en Telebachillerato trabajamos juntos por la inclusión. Tu participación en la Barra Sabatina es muy importante. Continúa enviándonos tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y la red social que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Es muy grato saber que continúas en esta programación de Barra Sabatina que también puedes seguir a través de la página www.tvmás.mx Permíteme comentarte que el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, recordado cada 1 de diciembre, se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocidos, siendo una oportunidad clave para crear conciencia, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. Con el fin de proporcionar información que favorezca tu salud y la prevención de enfermedades, te presentamos la siguiente entrevista que nos brinda Erika Monique Zamora García, especialista en psicoterapia cognitivo-conductual, quien nos platica una primera parte sobre psicoterapia cognitivo-conductual para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Todos pueden ser candidatos, porque cuando son niños, los psicoterapeutas no trabajamos directamente con el niño. Aquí hay que tomar en cuenta que el problema no es el niño, sino es el entorno. Entonces, cuando hay niños, hay que trabajar con los papás y conforme van creciendo, como a partir de los 11 años, se trabaja con el niño y con los papás y ya conforme van creciendo, ya podemos trabajar de forma individual, solamente la persona. Pero el punto fundamental es la voluntad. A lo mejor con los niños no es posible, por eso se trabaja con los padres, pero lo más importante en una persona que va a tomar psicoterapia es que quiera. Una de las situaciones que produce el sobrepeso y la obesidad es que desde chicos a nosotros nos enseñan a no escuchar a nuestro estómago. Esta conexión cerebro-estómago se va perdiendo por los hábitos que tenemos y por nuestra cultura. Por ejemplo, cuando tú tienes frío, te tapas. Si tienes calor, te destapas. Pero cuando un niño le dice a su mamá, no tengo hambre, la mamá le dice, es la hora de comer, comes. Y entonces, ¿qué hace el niño? Que conforme va creciendo, va perdiendo esa comunicación cerebro-estómago y llega un momento en que solo come por comer. Come sin hambre. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás estresado, cuando tú estás triste, cuando tú estás ansioso, no tienes hambre porque no estás acostumbrado. Pues vas a comer para sentir el bienestar que te da la comida, pero en realidad ya no hay esa comunicación, no estás escuchando al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Llevas al cuerpo más energía de la que necesite. Y ahí empezamos con la situación del sobrepeso. La segunda cosa es que también desde chicos nos enseñan a no hacer caso de nuestras señales de saciedad. Y entonces, cuando tú ya estás lleno y le dices a mamá, es que ya me llené, ¿qué te dicen? Acábatelo. Número uno, porque yo le dediqué tiempo a estarte cocinando y vienes ahora y me sales con esto. No es en la primera. Y la segunda es, en el mundo hay un montón de niños pobres y tú que sí tienes que comer, estás desperdiciando comida. Y entonces, desde niños nos enseñan a comer en nombre de los niños pobres, pese a que esto a la larga nos va a generar problemas de sobrepeso y obesidad, porque esta comunicación de saciedad, cerebro-estómago, ya no la tenemos. y entonces, cuando somos grandes, ni comemos con hambre, ni nos detenemos cuando estamos llenos. O sea, no atender a las señales de hambre y de saciedad son la primer causa de sobrepeso en personas que son sanas o que no tienen ninguna condición especial y que no tendrían por qué tener sobrepeso. Sí, muchas veces, hay muchas personas que tienen trastorno por atracón y que el trastorno por atracón les genera el sobrepeso o la obesidad. Pero también personas que tienen depresión, como la comida, es que la comida es una maravilla, pero la comida tiene efectos químicos en el cuerpo. Entonces, una persona que tiene depresión, pues lo primero que se le antoja es algo dulcecito, ¿no? Quiere algo dulcecito porque pues así se activan algunas áreas en nuestro cerebro y nos dan bienestar. Pero el tema es que el bienestar es muy cortito. El efecto que dura ese alimento en que se está procesando nuestro cuerpo y después se acaba. Y entonces, como las personas necesitan ese bienestar, pues siguen consumiendo y siguen consumiendo pues para activar ese centro de placer a nivel cerebral. Esa es otra otra de las de las razones. Así es como se va activando la ansiedad. Las personas que sufren mucho estrés normalmente para calmarse buscan también ese centro de placer que son los alimentos. Entonces, pues el panecito, las galletitas, siempre es como esa necesidad de regresar a alguna situación que nos ha dado bienestar en la vida como te decía hace rato que desde chiquitos la comida está muy asociada al bienestar. Es un centro de placer y bueno, culturalmente también lo tenemos enfocado de esa manera. Entonces, ansiedad siempre nos va a invitar a comer si no tenemos otros recursos. depresión siempre nos va a invitar a comer. A veces podemos tener trastornos por atracón que evidentemente estos se derivan de diferentes factores precipitantes que nos generan preocupaciones, malestar emocional y pues obviamente vamos a buscar los alimentos. Yo creo que sí, o sea, evidentemente porque nosotros somos seres biopsicosociales, o sea, el ambiente, claro que siempre va a tener una influencia en nosotros y sí que la familia tiene gran impacto en las personas, pero es que no lo hacen voluntariamente, o sea, no se dan cuenta. Desde el amor, una mamá quiere que su hijo, por ejemplo, se cuide físicamente y pone restricciones y esas restricciones después generan otro tipo de problemas o desde el amor, la mamá quiere complacer a su hijo con lo que le gusta y entonces que le compre el helado, pero todo es desde el amor, ¿no? Entonces, pues sí que hay influencias, pues es que los papás, las familias, lo que queremos es proteger a nuestros hijos, ¿no? hacerlos felices y claro que si tu hijo te pide una hamburguesa con su juguetito, pues tú vas a querer ver feliz a tu hijo y se lo vas a dar, pero en realidad es un poco, yo diría que estamos un poco posicionados en la ignorancia, ¿no? de que desde el amor queremos dar lo mejor y sin embargo no estamos dando eso que queremos. en el tema de sobrepeso y obesidad el mayor éxito es que la persona quiera hacer un cambio, que ella esté súper consciente de la situación que está viviendo. Vale muchísimo la pena poner atención a nuestro cuerpo, a nuestra mente, tratar de buscar ayuda especialmente psicológica y de expertos en la materia hacer un poco más de cambios positivos hacia nosotros mismos en este querernos más, apapacharnos más y la psicoterapia bueno, es un buen espacio para que tú puedas ir transformando tu diálogo interior a algo más productivo. ¡Gracias! 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 Les vamos a hablar de lo que es el taller de artes manuales en este taller recibimos alumnas a partir de la secundaria hasta la edad que ellas tengan 80 años incluso hemos tenido alumnas muy buenas muy capaces y bueno les quiero comentar que en el taller se ven diferentes artes como es repujado como es la pasta flexina y muchas otras. Dentro de las actividades que realizamos es elaboración de flores de tela podemos hacer velas hacemos jabones y distintas manualidades que nos ayudan para autoemplear al estudiante esto es muy importante porque actualmente porque actualmente hay mucho desempleo hay gente que normalmente necesita o requiere un segundo empleo y pues bueno nosotros les ofrecemos una opción para que se autoempleen y puedan progresar económicamente de alguna manera también muchas personas luego no quieren entrar a la escuela hombres en este caso porque piensan que solamente es para señoritas como era su como anteriormente había sido la historia de esta escuela ahora ya es una escuela unisex se reciben con mucho gusto y bueno también es un taller que les sirve de terapia ahorita en estos momentos se maneja mucho la ansiedad del estrés y es uno de los mejores talleres que nos ayudan como que a tranquilizarnos a desestresarnos a relajarnos un poco así que los invito a que nos conozcan no todos los todas las técnicas que realizamos son técnicas que se hagan con materiales que compran incluso tenemos técnicas con recicle hacemos el reuso de los siris que ya nos utilizan en la industria musical entonces hacemos reuso de ellos hacemos unos mosaicos dentro del cual utilizamos diversas técnicas en este caso utilizamos un horno que es un horno eléctrico casero para poder fundir el CD hacemos reuso de latas también como recipientes para velas ahorita en la época navideña tenemos también elaboración de esferas con latas que también se hacen reuso y pues bueno diversas técnicas que se emplean en este taller también es algo importante comentarles que la escuela es una escuela inclusiva llevamos un grupo propedéutico en mi caso los atiendo los días martes son chicos con capacidades diferentes entonces la escuela también está abierta para todos estos chicos que quieran incursionar en el mundo de las manualidades son bienvenidos aquí podrán desarrollar habilidades y destrezas así que los invitamos a que inscriban a sus hijos a este taller de artes manuales yo soy alumno de la maestra carga estoy en artes manuales de aquí en Jalapa Veracruz por la capitán de Veracruz mi trabajo son las botellas artesanales que he hecho de navidad y de día de muertos yo estoy muy bien gracias a dios me fue muy bien la venta me va muy bien en la escuela me siento muy feliz muy contento con mis compañeras a veces con los dos compañeros hombres y me va de maravilla estoy muy contento gracias a dios me he relacionado muy bien me he sentado muy feliz los invitamos a que se inscriban estamos ubicados en la calle Juárez esquina Clavijero el taller de artes manuales tiene diferentes horarios según el semestre que estén cursando iniciamos con el primer semestre es lunes miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana llevan una materia de apoyo que es teoría del color la imparte otra maestra pero bueno les sirve para nuestro taller a la hora de hacer combinaciones de color armonías y bueno tener un mejor resultado a la hora de presentar sus trabajos conforme vamos subiendo de nivel o sea segundo, tercer, cuarto semestre aumenta el número de horas y son diversas las materias de apoyo que van teniendo los alumnos que bueno el taller de artes manuales es un taller que sirve de autoempleo este estamos con las puertas abiertas para recibirlos iniciamos semestre en el mes de febrero y en el mes de agosto todo cada seis meses tenemos inscripciones entonces en el momento que ustedes decidan inscribirse son bien recibidos para comentarles que cada seis meses es en julio a mediados de julio antes de terminar semestre y en diciembre tenemos un evento en donde el alumno de cuarto semestre se proyecta para poder tener una experiencia de venta con sus productos ellos tienen un producto estrella o un producto innovador que lanzan y bueno lo ofrecen al grupo y hacemos como un tipo bazar dentro de la escuela en donde ellos tienen contacto con el público para poder ofrecer sus productos hoy conmemoramos el día internacional para la abolición de la esclavitud resaltando la importancia de la erradicación de las formas contemporáneas de esclavitud como la trata de personas la explotación sexual las peores formas de trabajo infantil el matrimonio forzado y el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados tomemos conciencia y difundamos la organización internacional del trabajo calcula que más de 40 millones de personas en el mundo son víctimas de esclavitud moderna este término abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado más de 150 millones de niños están suscindos objetos al trabajo infantil lo que representa uno de cada diez niños en todo el mundo y el matrimonio Axiología, disciplina filosófica que estudia el valor Los valores objetivos o particulares son Comerciales, sentimentales, estéticos Y valores objetivos o universales se reconocen por ser intangibles Suponen la decisión y la libertad Estos son valores éticos Observen que los valores tienen su contraparte Los que conocemos como antivalores ¿Cómo saber quién es tu media naranja? Te inscribes en un programa Por supuesto, esto es una distopía Convives con ella o con él Por unas horas, medio día o un año El resultado garantiza el 99.8% Lo que importa es conocer a las otras personas con quienes convivirás Percibir olores, sabores, trato íntimo, humor Es decir, las conocidas diferencias En este capítulo de la serie hay una pareja que apenas convive dos horas Están contentos de haberse conocido Sin embargo, el tiempo se termina Y tendrán que conocer a otras personas con quienes se sentirán a gusto o a disgusto La pareja de la que hablamos Resiente el haberse separado Se extrañan Añoran aquellas horas en que estuvieron juntos Este libro, El erizo y la zorra De Isaiah Berlin Narra un problema parecido en su contexto histórico-cultural En la personalidad del genial novelista León Tolstoy ¿Cuál es ese problema? La oposición entre el determinismo y la libertad Determinismo Premisa fundamental de la ciencia de ese entonces Libertad Premisa sin la cual no se hablaría de ética Volvamos a la historia de amor de la pareja El espectador Es posible que tome partido por la pareja Que luchen por su amor Sí Que se opongan a ese determinismo ¿No crees? Una pregunta más ¿Qué sucederá si se oponen? Estar fuera del programa Recuerda que esto es una distopía ¿Y aún así lo intentan? Así es Y en la pantalla aparece una mancha negra Que desaparece junto con ellos En el mundo del que se escapan Y un dato 99.8% Ah, eran ellos La media naranja del otro ¿Cuál de estas dos reacciones tienes al terminar este capítulo de la serie? De cuyo nombre no tiene caso mencionarlo Inciso A De contento porque la pareja ha triunfado Es decir Digámoslo con un cliché Su amor se realiza Inciso B Descontento porque el relato de este capítulo De esta serie Te ha dado gato por liebre ¿Cómo que gato por liebre? Un verdadero acto ético supone la libertad El relato no ofrece un acto ético Solo lo simula Lo que priva en este relato es el antivalor El determinismo Más que el valor de la libertad Más que el valor de la libertad Más que el valor de la libertad Todo que no hay libertad ¿Es una ilusión? Más que el valor de la libertad Los valores objetivos o particulares son Comerciales, sentimentales, estéticos Y valores objetivos o universales Se reconocen por ser intangibles Suponen la decisión y la libertad Estos son valores éticos Observen que los valores tienen su contraparte Los que conocemos como antivalores El próximo 7 de diciembre Recordaremos el Día Internacional de la Visión Civil Cuyo propósito es ayudar a generar y reforzar la conciencia mundial Sobre la importancia de la aviación internacional civil Para el desarrollo social y económico de los estados Además de cooperar y realizar Una rápida red de tránsito Verdaderamente global Al servicio de toda la humanidad Tema relevante para nuestra comunidad tebana De la que te presentamos la siguiente información Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente Yo soy Emanuel Ortega Y a nombre del equipo de producción De este espacio informativo Te presentamos las noticias De la comunidad educativa De Telebachillerato Para este 2 de diciembre del 2023 Empezamos Concurso de Escoltas 2023-2024 Para las zonas Jalapa C y Jalapa B Se llevó a cabo la Olimpiada de Informática Para Telebachillerato en todo el estado Torneo de ajedrez en la zona Jalapa D Una de las actividades planeadas para Telebachillerato Es el concurso de escoltas Mismo que se realiza en las 38 zonas del estado Hicimos un recorrido por las sedes de las supervisiones Jalapa C y D Con las alumnas Jetsin y Karen Respectivamente Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jetsin Vengo del Telebachillerato de Mauislán Y nos encontramos aquí En el evento de concursos de escoltas De la zona Jalapa C Los invitamos a que vean con nosotros La siguiente información Doy por inaugurado El concurso de escoltas Tebae 2023-2024 De la zona de supervisión escolar Jalapa C Muchas felicidades Se llevó a cabo el concurso de escoltas Tebae 2023 De la zona escolar Jalapa C En el Telebachillerato San Marcos de León Recibiendo a 12 escuelas Pues tenemos aproximadamente 120 Entre padres de familia Entre Asesores Coordinadores Y estudiantes Y también, bueno, en esta ocasión Pues también nos acompañan Autoridades locales Y municipales Trabajamos la convocatoria Llegamos a acuerdos Y posteriormente Ellos hacen el mismo trabajo Con la plantilla docente Y a su vez Con los estudiantes Para empezar los ensayos Practicar Y atender Pues las características Las solicitudes De la convocatoria Las escoltas Desarrollaron lo mejor posible Sus recorridos Que practicaron en sus escuelas Esto no evitó sentir Los nervios naturales Sentíamos nerviosas Ya que también éramos La segunda participación Entonces Todas estábamos nerviosas Pero al momento de participar Como que se me fueron pasando Las nervios Y ya al final Ya me tranquilicé Y fue un mes De mucho esfuerzo De mucho trabajo Y dedicación Disciplina también Sí Principalmente la disciplina Que llevamos Y el apoyo De nuestra maestra Y pues sí Fue algo Algo duro Pero pues ahorita Ya lo estamos disfrutando Una parte fundamental Del concurso Son los jueces Que calificaron Cada escolta Sí La convocatoria Lo establece Que es Una escolta Puede ser Varonil Femenil O mixta No hay ningún problema Unas hojas de evaluación En las cuales Se establece Una escala De 0 a 5 Y en ese rango Se va evaluando De acuerdo al desarrollo De cada evolución Porque se evalúa Cada evolución Sí Que es lo que son Las conversiones Los escoltas A la derecha Los diferentes Este Nombres que tiene Cada posición Su postura Sobre todo La marcialidad Que sea adecuada Para lo que es El desarrollo De una escolta Una vez terminada La participación Asesores Y escoltas Recibieron los Respectivos Reconocimientos Por el trabajo Y esfuerzo Mostrado Durante el concurso Posteriormente Se reconoció A los tres Primeros lugares En donde El telebachillerato Tlal Tetela Se quedó Con el primer lugar Y esto Los califica Para la siguiente Fase regional En el mes de mayo Antes de iniciar El concurso Creo que hubo Mucha presión Tanto en mí Como en mis compañeras Sentíamos muchos nervios Pero sabíamos Que éramos capaces De alcanzar El primer lugar Es una emoción Gigante Y nos da mucha nostalgia Saber que Pudimos con esto Y así como Nosotros pudimos Desenvolvernos En esta área Que es escolta Sabemos que Todos los compañeros Del centro De telebachillerato Pueden desarrollarse En todas y cada una De las actividades Para escolares Y demás que hay Pero pues para nosotros Si es algo muy Muy emotivo Haber obtenido El primer lugar Y pues vamos Con todo el esfuerzo Con todas las ganas Con toda la técnica A representar A Zona Jalapacé Feliz Muy orgullosa De los chicos Muy orgullosa Del centro de trabajo Al que pertenecí Y ganar es eso Ganar es éxito Ganar es trabajo Ganar es constancia Ganar Es trabajo en equipo Ganar Es lo que venimos A hacer el día de hoy Demostrar De que estamos hechos ¡Arriba la febrera! Muchas felicidades A las dos escuelas Que participaron Yo me despido De ustedes Soy Yetzin Y los dejo Con la C de Perote Gracias Yetzin Nos encontramos En el tecnológico De Perote Sede del concurso De escoltas De la zona Jalapa B En lo cual Participaremos 12 centros Pero antes Los invito A ver la siguiente cápsula Donde se presenta Cuáles son las ejecuciones Y cómo se califica Este concurso Por la escuelta A la izquierda ¡Ya! Uno de los objetivos Del concurso De escoltas Es resaltar Los símbolos patrios El hecho de respetar Y proteger El ábaro patrio Que en la demostración No hay bandera Sin embargo Se hace el ritual Por decirlo así De estar Escoltando Como bien lo dice El nombre de la escolta ¡Qué gran escolta! ¡Ya! Seis integrantes Tienen que estar Caminando Levantando Braseando Girando De la misma forma En el mismo momento Es utilizar Toda el área De competición A mí me otorgaron Entregar bandera Principalmente Es con el desplante Y es el paso corto Entregas bandera Obviamente saludas Y pues Creo que Es una gran responsabilidad Porque entregas Al ábaro patrio Yo en la escolta Tenía el papel De retaguardia izquierdo En un retaguardia Tiene la labor De cubrir a la bandera Ya que todas las posiciones En la escolta Tienen una labor En esta ocasión Me tocó ser Guardia derecho Alinearse con Toda la escolta Y llevar un Paso Aunque se ve muy fácil Pero no es fácil ¡Escolta! ¡Ya! El rango de movilidad De los desplantes De las flexiones A la hora de hacer Las evoluciones El conteo De los pasos El movimiento De los brazos Y la altura También de los brazos Que se apareja En los seis integrantes Que conforman La escolta De igual forma La distancia Que llevan estos La alineación Que también se marca En cualquiera De los movimientos Hacia los costados O cambios de dirección Hay dos evoluciones Como especiales Que es relevar Y abrir escolta Que son un poco Las más complicadas Por la dificultad De evolución Que también se tenga La noción Y que se haga Con marcialidad Con la limpieza Necesaria Sin arrastre De pies Prácticamente Eso es lo que se evalúa Pues me deja Mucho aprendizaje Más que nada Yo creo que Tal vez Hoy no se ganó Pero Pues pudimos participar Y representamos A nuestra escuela Con todo el orgullo Sentí muy bonito Participar en esta ocasión No ganamos Pero me voy Muy orgulloso De mi escolta Y lo que hicieron Todos mis compañeros Todo fue muy bien Hemos tenido Como grupo Y como compañeros Buena relación Pero Este Este evento Nos hizo aún Comunicarnos más Y fomentó más En nosotros La El compañerismo Y La socialización Se forma Disciplina Se forma El trabajo Colaborativo Entre los integrantes El hecho De la escolta Al salir Y el Sacar esa presión Y al decirlo Lo hicimos bien Lo hicimos mal Eso afianza Socioemocionalmente A todos los integrantes De una escolta Entonces Son varios aspectos Positivos El hecho De participar En este tipo De actividades Por lo general Quien integra La escolta Son jóvenes Que se caracterizan Con buena conducta Y human por medio Ahora nos vamos Al estudio De la ciudad De Jalapa Con Emanuel Ortega Agradecemos El valioso apoyo De Jetsin y Karen Para este noticiero Acompáñame Haberlo sucedido En el torneo De ajedrez De la zona escolar Jalapa D Es para nosotros Un gusto Que los jóvenes Que se encuentran Aquí a mi espalda Estén participando Estén mostrando Estas habilidades De concentración De percepción Visual De atención Y sobre todo Que les favorece A la toma De decisiones Y a la estrategia Que de manera conjunta Tienen que llevar Y que es una De las destrezas Que se desarrolla Y que se potencializa Con esta disciplina De ajedrez Nos da mucho gusto E invitamos A todos los jóvenes Que forman parte No solamente De esta zona De supervisión Sino de todo Telebachillerato A que se sigan Sumando A participar En este tipo De espacios Que la dirección General De telebachillerato Tiene a bien Para llevar a cabo En cada una De las 38 Zonas de supervisión A lo largo Del estado Déjame comentarte Que el ajedrez Es una actividad Le llaman el fuego El deporte Ciencia Por naturaleza Pero también Nos ayuda mucho A desarrollar Ciertas aptitudes Como puede ser La tolerancia A la frustración El ajedrez Es una actividad Que aparte De ser loable Pues también Nos ayuda a reflexionar Nos ayuda A ejercitar La mente Nos ayuda A la toma De decisiones Y también Nos ayuda mucho También a la empatía No hay juego De punto de vista No hay juego Más incluyente Como el ajedrez El ajedrez El ajedrez es un deporte Bastante hermoso Bastante divertido Entretenido Mucha estrategia Les recomiendo Que se adentren En este mundo Del ajedrez Que practiquen Que jueguen con sonidos Que jueguen en línea Que se enfrenten A oponentes Que ellos consideran Mejores que ellos Para que ellos mismos Vayan mejorando Pues Que le echen muchas ganas Mucha suerte El Telebachillerato De Veracruz Realizó La Olimpiada Estatal De Informática Donde participaron 200 jóvenes De 25 zonas De supervisión Los estudiantes Trabajaron En la plataforma Omega Op Y resolvieron Cuatro problemas En el lenguaje C++ De esta Olimpiada Saldrán Los mejores 15 elementos Que competirán Con otros subsistemas En el estatal De la modalidad En el mes de mayo De 2024 En esta ocasión El Instituto Tecnológico Superior De Perote Fue sede Del centro De comando Donde estuvieron Enlazadas Las 25 zonas Escolares En todo el estado Este examen Son cuatro problemas Con la intención De formar 400 puntos Cada problema De acuerdo A su dificultad Nos va dando 100 A 200 300 O 400 Puntos Debemos De juntar La mayor cantidad Que son 400 puntos Para poder Formar parte De la delegación De telebachillerato Que irá Al evento Estatal Este nivel Que ya manejan Los jóvenes Es muy bueno Para llegar A una carrera Afín A algo Que tiene que ver Con programación Puede ser ingeniería O puede ser Hasta licenciaturas Que tienen que ver Con la programación Entonces Los jóvenes Que han competido En estas olimpiadas Pues ya llevan Un buen nivel Para una carrera Universitaria Si esto es A lo que Ya se dieron cuenta Que son buenos Pues créanme Que la mayoría De ellos Ya se van de corrido En la carrera Teocelo Fue sede De la olimpiada De informática De la zona Jalapacé Aquí Los 12 participantes Trabajaron En el nuevo centro De cómputo Doy por inaugurada La olimpiada Tebana de informática 2023-2024 Muchas felicidades Y éxito A los concursantes 25 sedes En todo el estado Se organizaron Para llevar a cabo La olimpiada De informática Tebana 2023-2024 El telebachillerato Teocelo Recibió a los estudiantes De la zona Jalapacé Donde ustedes Que son amantes De la informática Le van a sacar Todo el provecho Posible a jóvenes Bienvenidos Bienvenidos Padres de familia Y bienvenidos A todos Compañeros maestros Previo al inicio De la olimpiada Los competidores Se registraron En la plataforma Con apoyo De sus asesores Y pese a las dificultades De cada uno Siempre la recompensa Es valorar La participación Y el trabajo De asesores Y estudiantes Y ustedes son Pues los que hoy Están aquí Que sabemos Que van a poner Lo mejor De ustedes Que van a disfrutar También Esta olimpiada Que no es cualquier Olimpiada El acompañamiento Y la asesoría Que sus maestros Asesores Durante Pues semanas Les dieron Pues se va a ver Reflejado hoy En este examen Este primero Bueno fue interés Del chico ¿No? Se llama Martín Él desde el primer semestre Este Pues dijo Que él quería Ser programador Eso Lo cual a mí Significa un reto ¿No? Porque yo soy Licenciado en filosofía Más no soy informático Y eso implicó Todo un reto Y si me subió Un poquito la vara ¿No? Y el conocer Prepararme En ese tema Pues este Eso implicó Mayor esfuerzo De mi parte ¿No? Pues ya es una parte Más técnica ¿No? Porque ya nos estamos Este Enfrentando A un A un lenguaje De programación En este caso Que es C++ ¿No? Y este Con La Codeblock Que es la plataforma Que están Están llevando ellos Y bueno Allí Este chico Bueno Ahí se Ahí se Se capacitó Traemos cinco Participantes Pero en realidad Teníamos una Un conjunto Como de diez O quince Alumnos Que querían Participar En esta Olimpiada Pero tuvimos Que hacer Una selección Ya que Pues la cantidad Nos rebasaba Para poder Transportar Tal Tal cantidad De alumnos ¿No? Y lo más Óptimo Que pudimos Reducirlo Pues fue A cinco Que son las Que traemos Ahorita Pero en realidad Pues mostraron Mucho interés En participar En este En este evento Pues al principio Si porque Pues no teníamos Tanto conocimiento Sobre esto Pero poco a poco El profe nos fue Explicando Y fuimos entendiendo Quieren Pueden venir Es bonito Es bonito La experiencia Y no es tan complicado Siempre y cuando Te enseñen Lo necesario No sé Siempre le ha gustado Con la computadora Porque desde que estaba En la primaria Pues ella Ha estado Pues tratando De estudiar De aprender De la computadora Y pues ahorita Que le dieron La oportunidad Pues aprovechó Para Para venir Desde las cuatro De la mañana Nos levantamos Para Pues prepararnos Para estar Pues a la hora Que nos citaron Acá No pues muy bien La verdad Pues a mí me da gusto Que ella participe O sea Que le guste Participar Y pues yo también La apoyo Al término del evento Se entregaron Los reconocimientos De participación A los estudiantes Y asesores Los resultados Serán publicados En próximos días Entregaron una cancha Para usos múltiples En el Telebachillerato Jacarandas Veamos la siguiente cápsula ¡Gracias! El beneficio Para los estudiantes Es muchísimo Ya que no tenemos Ningún espacio O no teníamos Ningún espacio Para poder hacer deporte Tanto actividades Deportivas Culturales Cívicas Y ciertamente Telebachillerato Jacarandas Se ha preocupado mucho Por la actividad deportiva Y esa es una bandera Que tenemos En nuestro En nuestro Plantel Tenemos Actualmente Las campeonas De básquetbol A nivel de zona Los equipos De voleibol Y de Permanente Y Para mí Son sus campeones Un fuerte Abrazo A el alcalde Eric Ruiz Un agradecimiento De verdad Muy y muy puntual A mí También De los estudiantes De los dos Estamos muy contentos Por haber Inaugurado ahora Esta cancha Felicitamos a docentes Estudiantes Padres Y madres De familia Por hacer posible La gran participación En los eventos Escolares Que organiza El telebachillerato Yo soy Emmanuel Ortega Despido este espacio Informativo Te invito a que sigas Viendo la barra Sabatina Y Y ¡Suscríbete! La salud en general está conformada por cuatro áreas, física, mental, emocional y espiritual. Lograr un estado de armonía y equilibrio en estas áreas nos lleva a una vida y relaciones saludables. La salud física tiene que ver con el cuerpo, que es el vehículo que nos transporta desde el día que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Para mantenerlo en forma hay que hacer ejercicio y llevar una alimentación sana. La salud mental se refiere a la forma en que manejamos nuestra vida diaria y la forma en que nos relacionamos con los demás en nuestros distintos ambientes. Tiene que ver con la manera en la que equilibramos nuestros deseos, anhelos, habilidades, ideales, sentimientos y valores para hacer frente a las múltiples demandas de la vida. La salud emocional es el manejo adecuado de las emociones, los pensamientos y comportamientos, reconociéndolos, dándoles un nombre adecuado, aceptándolos e integrándolos en nuestro diario vivir. La espiritualidad es todo aquello en lo que creemos. Para algunos puede ser la religión, para otros puede estar fundamentada en la armonía que sienten con la naturaleza. Otros en las creencias de que existe un poder mayor, una energía universal o una fuente creadora. Un equilibrio entre estos cuatro aspectos de nuestra vida nos proporcionará un sano desarrollo humano. Llegamos al final de la emisión de esta barra sabatina. A nombre de la Dirección General de Telebachillerato y toda nuestra comunidad tebana, agradezco su compañía y participación. Lo mismo que el trabajo de todos los que intervienen en la realización de este programa. Nuestra gratitud también a TVMAS que nos permite, mediante su señal, llegar a todos ustedes. Deseándoles excelente tarde, me despido. Mi nombre es Rosana Portilla y les espero la próxima semana. Rosana Portilla y les espero. Rosana Portilla y les espero.